Un minuto de silencio En honor a dos soldados caídos Quítense la gorra Parquese a su derecha Un minuto de silencio En honor a dos soldados caídos Águilas Sibaeñas Fundadas un 2 de enero de 1933 Apodadas como las Cuyayas Los Mameyes El Conjunto Amarillo Equipo Grande Con sede en el Valle de la Vida Perdón, en el Valle de la Muerte Pasamos por la profunda pena Y les anunciamos Que a pesar de haber recibido Varios electrochoques Sobrevivir a despidos Abandonos Malas rachas Rabietas Anticipo de jugar Con bajos de estatura Entre paréntesis enanos Malos manejos Y demás Y demás No logró mantenerse con vida Descansa en paz Águilas Sibaeñas 20 de diciembre 20 de diciembre Toros del Este Nacidos un 12 de agosto Del año 1983 Inicialmente Llamados Azucareros Del Este Con sede En la Romana Causa de muerte Problemas en el motor de arranque Nunca despegaron Pasamos por la profunda pena Y les anunciamos Que a pesar De sus 19 jugadores nativos Firmados en la agencia libre Cerca de 15 importados No logró mantenerse con vida El dueño Del Toro Lí